¿Quién continúa en la carpa de Bake Off? En busca de su gran sueño es Agus. La verdad que no sentís alivio. Lo primero que siento es la tristeza de que se va un amigo, un gran pastelero. Muy bien. Gerard. Ya estamos. Sé que la pastelería es exacta. Sé que todo está medido y calculado. Pero la pastelería nunca me va a decir la cantidad de amor que le puedo poner a cada una de mis preparaciones. Todas, algunas mal hechas, otras bien hechas, todas tuvieron mi amor. Y para nosotros que nos dedicamos a esto, tener un delantal con tu nombre es buenísimo. No me gané nunca el delantal celeste, pero sí me gané, lo tengo en mi valija, el delantal de mis amigos. Ese es el delantal que a mí me llena de emoción y que me hace ser el pastelero Mateo que quiero ser. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Monsieur Gerard, usted es pura bondad. Gracias. La vivimos, la sentimos y la compartimos. Nos hiciste llegar también mensajes de queremos estar acá cocinando, haciendo pastelería, divirtiéndonos. Esa unidad que hay entre los seis todavía acá presentes, ya que todavía estás en la caspa, todavía no te fuiste. Todavía no. Es la misma que al inicio. Nosotros decíamos, mira, qué compañeros que son todos. Y tú eres como un unificador, eres un catalizador de esa buena energía. Muchas gracias. Quiero agradecer a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Me voy sabiendo que di todo y un poco más y vuelvo a Mendoza con la frente en alto porque fuimos 14 bendecidos. Y quedé en el lugar seis. Ya con eso es todo. Es bueno que ya es tan grandote y te pones a lo que está haciendo. Nadie quiere irse del programa especialmente cuando ya estamos tan cerca del final. Pero nuestros pasteleros deberán seguir demostrando que pueden ser justos merecedores del gran premio. Nos encontramos el próximo programa aquí en Bake Off Argentina, el gran pastelero. ¡Gracias!